Subnormal No era yo exactamente Mira, mira, te me relajas, eh Gilipollas de mierda Subnormal Que te meto en una hostia Que me pasa Que eres gilipollas mental Retraso de mierda ¿Veis insulto de mierda? En verdad gilipollas mentales O sea, vamos a darle alguna vuelta a esto Porque gilipollas Lobo, encuéntrame Está sonando tu canción Míralo Está sonando tu canción Como si la canción subiera a mi canción, ¿sabes? Llevamos todo el día Así, técnicamente es ya nuestra canción ¿Cómo iba el himno de Rusia? Que ya hemos hecho No, no, he hecho Calla po' Y bien contenta Que estás de aguantar esto ¿Qué no ha dicho eso? Eh, espera Bueno, pues la has hecho Lobo ¿Qué? Lobo ¿Qué? Como que tengo un poco Como que tengo un poco de barriga Es verdad Es por el suéter Es por el suéter O has tenido una aventurilla por ahí Que no nos has querido contar Eso, eso Hacemos la escalada gélida entonces ¿O qué? ¡Hostia! ¡Gente! ¿Qué me ha dado el baile de Sambito? ¿Qué me ha dado el baile de Sambito? Vale ¿Escalada gélida? Sí Sí ¿Ves? O sea, yo puedo hacer de luna el trece Pues de luna el trece Que esa es la Esa es la que La buena pa' nosotros ¿Sabe? Ay, Dios mío Vale Ay, pero te lo juro Me encanta jugar a esta puta mierda Ay, pero Es que aún no lo di a la vez Sí, sí Ay Estaba a punto de decir Literalmente no me canso En este juego Hoy también he estado pensando Todo el día En jugar el Warframe O sea, imagínate tú Tremenda viciada ahí Hostia, el Warframe El Warframe es otro juego Que a Paula también le gustaría Lobo Es que Ahora lo estoy jugando ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene crossplay Porque tiene crossplay completo Ya lo sé Lo sé Lo sé Y lo estoy jugando Con un amigo Y aquí falta Darkie Ahí está Darkie Ahí está Ojo a ese suete Fanto yo No me lo compré Tiene mi color Vale ¿Por qué tengo el casco? ¿Por qué tengo el casco? No, no, no Espera, espera No, no, no Tarde Que sube Tarde Tarde Que sube la cabeza Que sube la calma Yo te iba a preguntar ¿Por qué estabas haciendo un cosplay del Socas? ¿Tiene el mismo peinao? ¿Tiene broma? ¿Tiene el mismo peinao? Y la misma barba Y yo La misma barba también Me gusta Yo quiero super No, no, no Es verdad Este es el Quítate de puta ¿Cuál es el que Era este? ¿Aumento el segundo El daño viviente? Sí, ese Ese, ese Y yo Matamos a este Cantando el himno de Rusia Yo no me lo sé Es super fácil Y mira Y mira Que lo tengo escuchado Por el server de Minecraft Es que la primera Me da penita El pobre, tío Porque En la primera Es como que Como que nos está pidiendo Clemencia Sí ¿Eso qué es? ¿Por qué? Ah, eso era mío Ah, bueno Me está ardiendo La garganta Me está ardiendo Ya me está pasando El efecto Este espíritu Te ofre un poco Extra protección Tien, tien, tien Este directo ha sido un poco cringe ¿No? En plan Mayor parte de mía Yo Pues ya me lo he pasado De puta madre Sí, sí No hay a bueno Pero sin contexto En YouTube A ser un poco La traga sin texto Joder Perdón La pegamos Hostia Es verdad, claro Es verdad, claro Porque en YouTube No hay chat Y encima En el directo Este casi no ha habido chat Si no La verdad es que Tío, me mola Me mola hacer el chocas Me mola hacer el chocas Me mola hacer el chocas Y hay que tener Sin faltar Hay que tener ganas Sin faltar No, no estoy faltando Joder Ya has dicho Ya hay que tener ganas Eso positivo no es Ah, no, no Digo para tener tantas polémicas Tú Y yo me despedía de eso Ganas no tiene Soy el chocas Soy el chocas Sin ser el chocas ¿Sabes? So can O sea, que decir Yo me refería A lo de las polémicas El chocas ¿Sabes? Por eso, por eso Y hay que tener ganas Prometerse entre las polémicas A mí me la da igual Las polémicas O sea, no soy el chocas Más vida Ojo Ojo Que hay una tortuga Que se tira pegos Ahora Cuidado Ah, pues tampoco Ah, era aquí Esto Esto es lo que me habían pedido Eso no era de hablar Eso es lo que me habían pedido ¿Qué tal me han pedido? En una misión Me ponía Cuando vayas a no sé qué gélido Busca una parte de una espada Era esto Lo encontró sin querer Lo que te dije yo antes de Lore ¿Sí? ¿No era Lore? Por eso A ver Pau Por favor ¿Quién no era Lore? Era Mentiroso Si dijiste Mira Lore Era Lore Era Lore Pero que no se leía ¿Sabes? Ya bueno Es que he dicho así ¿Comprendes mi confusión? La verdad que sí Ay no Me están dando pena Ya El siguiente Ya es el último ¿Cómo eh? Si Oye Hippo Hostia Si Bonito Hippo ¿Eh? Hippo es una mierda Y yo Ha sonado Ha sonado a rana Aplazada por coche Literal O sea Yo creo que a mí Por raro Lo siento Que no Que no Que yo te he escuchado El Hippo Otras veces Pero esta vez Ha sido como una ranita Si no No Ha sonado a El otro El otro No sé Que ranita Se ha escuchado Pero Eso ya la ranita Hablaba por coche Pero así suena No he escuchado nunca eso Y en el caso De haberlo escuchado Tendrías que haberlo escuchado Como Como aplastarlo A posta ¿Sabes? Como Como aplastarlo A posta Y disfruta Ay no Ay Mierda No sabes Que yo los dos No me jodáis Es que ella Me ha seguido Aunque si Hermano Hermano Que estos tienen portales Oye Que hacen TP Estos son los del Minecraft ¿No? Con el Son los Enderman Son los Enderman Tienen portales al Ender ¿Al Ender? Mira ¿Al Ender? Ah Mira ¿Al Ender? Al Ender Al Ender Me está llamando otra vez Coge Celia Coge ¿Cómo? Coge ¿Qué? Ah bueno Que coja el teléfono Claro Que luego Seis unos putos mal pensados Claro Claro De verdad Que mal pensado eres tú Ya te vale Mi típico de escudo Tú eh Es que Tenía una activa Que si Por cada vez que le de al escudo Vosotros tenéis 200 de escudo Ah si yo también ¿Tú también? Tengo Buenísimo Buenísimo Lo recompensa Yo también Todo el mundo Todo el mundo me ha pillado lo mismo Ahora viene Estelian Yo también ¿Qué ha pasado? No 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 Que todo el mundo se ha puesto lo mismo Y yo Y yo feliz pensando que estaba haciendo algo El feliz porque estaba pensando que era único y detergente No Y era un normico de la sociedad No Es que ¿Sabes la cosa? Que tuviésemos todos esa habilidad Concreta No servía de nada Sí ¿Cuál habilidad? ¿Esto qué es? Ah no Yo es que ya tengo una habilidad Eh Luego En si ya tengo una habilidad Yo en el escudo En el que Por una cosa que le metí a la armadura Tengo más escudo No, no, no O sea que Mi escudo Ah O sea si Imagínate Eh Tenéis No No tenéis escudo en el momento Sí Pues yo si me ponía escudo A vosotros Nos daban 200 Tu escudo Ah no Sí sí Pero digo que Con lo de las cositas que le metes a la armadura Yo tengo algo que potencia el escudo Y cosas así Más lo que estuve pillando Es lo que quería decirte Mi 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 imimimimi Mi 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 mimi Mi mimi Mi mimi Guau Me cago un immuerto El mi 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 Ha tenido fuerza Si La verdad que me da susto Hostia Puta Ya, vale ¿Qué ha pasado? ¡Mam! No, no, ay, no me sale otra vez No me sale otra vez ¿El qué? Eh Me ha gustado lo de las escaladas A mí también Porque encima te dan un poco de todo Sí ¿Hacemos otra? Sí, pero espera un segundo Cuando digas Sí En verdad, ¿sabes lo que creo que ha pasado en la normal? ¿Qué? Que como Algunos de vosotros tenéis armas de fuego Las mías son eléctricas Y yo tenía de oscuridad Creo que yo y Fanta teníamos de oscuridad De hecho, las que me tengo que hacer son de fuego Vale, la de Darkie Es de fuego Sí Y como nadie de nosotros tenía fuego Y eran todos los bichos de congelación Y encima Ah, no, y encima ¿Sabes qué? El bicho ese que nos ha matado Era de oscuridad Ah, vale, vale Te refieres a eso No, lo que ha pasado ahí Es que nos estábamos enfrentando Siendo unos parguelas De como máximo Nivel 14 Bueno, nivel ¿Tú con qué ibas? 10 10 Nivel 10 Vale Pues éramos unos parguelas Que el máximo Quitando a Fanta Éramos nivel 14 Contra un bicho De nivel casi 50 Eso es lo que pasó Un segundo y acabo, ¿eh? Va, tranqui, tranqui Uy, otro acabo Eh, eh Hostia Eso, eso se compra en Vale Vale, ya estoy ¿Esto qué es? Ha puesto, ha puesto por, por mi esto El, el Dark Con la gente Pablo ¿Pablo? Y le pongo yo Y le pongo yo Motos No, Estelian Por favor Ya pasó, Estelian Ya pasó Estamos en Navidad Estamos en Navidad Por favor, ya Es el Grinch Ya, por favor Es el Grinch Y le debería de haber sonado La música del Grinch de fondo, ¿sabes? Tío, yo, yo Yo estoy Yo estoy En una época En la cual Ahora Solamente Me Me aparecen En En los Reels Cosas de la película Del Grinch ¿Por qué eres el tipo Grinch? Lobo Que te calle en la puta Es tu la puta boca Es un arma de mierda Con la cantidad de improperios que nos soltamos Yo no sé cómo Yo no sé cómo no ha salido ya un 30 segundos random Que sea tú y yo faltándonos el respeto hardcore Literalmente Lo peor de todo es que quien vea eso dirá Hostia, se odia muy fuertemente Es que qué tóxico todo, ¿no? Qué tóxico todo No La relación tóxica no existe La relación tóxica ¡Hija de puta! ¡Gilipollas! ¡Hija de puta! Veo que a lo mejor no que me... ¡Hostia! ¡Me he sentido mal sin decirlo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me he sentido mal sin decirlo! Entonces hacemos la escalada, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostia, puto! ¡Hostia, hermano! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me iba a pasar muchísimo tú! ¡Hostia! Oye, una cosa... ¡No! ¡No! ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Qué? ¿Qué? Me ha respondido el Dark a lo de Pablo Motos. ¿Pero la moto está bien? No. Nunca está bien. No, no está bien. No está bien. Venga, eres un tipo de hicistele 100 euros por la moto. No quieres esta moto. Dark Kid, la moto hace yoga. No sé si quieres. La verdad que no quieres. No, Estelian. No, por favor. Estel, ya. Estel, Estel. Vale. ¿Ya estáis? Sí. Vámonos. Si lo mantenemos ocupado matando cosas, seguro que para. Ya, no. No, eso ya, no. Mejor, 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 mejor. Si no lo quieres, mejor. Que eso te trauma. Eso te trauma. Pero ahora, en serio. Todavía soy joven. En las escaladas aparece el bicho que estamos buscando, ¿o no? No empieces la escalada, no empieces la escalada, por favor. Que tengo que desplegar una cosa de la senda del Slayer. Va, va, va. Espera, Dark Kid, pero si dices todavía soy joven, significa que lo has visto a tu lado una vez. Porque entonces no sabrás de lo que hablamos, ¿no? Quiero crecer sin traumas. ¿Estás seguro que no lo has visto? Sí, chico listo. ¡Ole! Acabo de desbloquear lo de la forja. ¿Estás seguro que yo? Pues te lo mando esta noche, por favor. Ya, vale, espérate. Pero, espera, que tengo que pillar emisiones. No entiendo todavía. Que lo sepas que suena más falso que... Nah, no me lo creo. Lo has visto, pero quieres olvidarlo, ¿a qué sí? Este es genial. Olvidemos notas, por favor. Creo que estamos todos... ¿A qué te refieres? A motos. Me refiero a motos. Por favor. Lobo. ¿Qué? ¿Por qué nos cayó? Ah, porque estoy comprando cositas. Motos de carrera. Sí, las vejas de A5, coño. Que... ¿No recuerdas? ¿No recuerdas que había en plan secundarias con yoga y eso? Yo estoy pillando misiones. Mira, no me he caído porque Sampito Pato no ha querido. Pero no me lo haces por la idea de ir. Era Rolfo, reno... Que te liara nadie. Espérate. ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Se la ha pegado Pau, Estel, ¿dónde estáis? Yo donde... Ya no quiero seguir, está con mi ruedas No puedo tampoco, la verdad Salud Gracias Yo estoy donde Catherine Vale, ¿y quién es Catherine? La que está enfrente del bar Me ha hecho gracia que en vez de Catherine Ha dicho Catherine La del bar Comprendo ¿Arriba? La que... Sí Y no es más fácil decirme arriba Arriba, chuta, la victoria es tuya Te voy a enseñar Lo nuevo que tengo Vale, enseña ¿A qué me vas a enseñar? ¡Eh! ¡Ah, qué mala! ¡Ay, hostia! ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Creo que no voy a ver el panel Está muy guay Acá está guapo Está guapo Estel, ¿dónde estás? Creo no Acá está Estel Pues del dark ¡Ahí arriba! Del dark No le besáis Mira, va por aquí Va por aquí Por aquí Pau a la primera Ah, he empezado Ah, espera, espera Te voy a decir empezar Pero tengo que pillar una misión ¡Ah! ¡Ah! ¡El lor! ¡No! ¡Mierda, me he tirado una bola de nieve a mí mismo! ¿Cómo? Muy buena, Estel Para hacer eso hay que tener práctica Pues créeme que yo lo hago hasta la vida real O sea, ¿cómo te tiras un arte? Vale, yo ya... ¿Qué? Yo ya estoy ¡Espera! Vamos a ver Pero lo que estaba diciendo ¿En las escaladas ¿Están cambiando los bichos que nos enfrentamos? ¿O están siendo los mismos? Están cambiando Vale, entonces sí, vamos Iba a decir A ver si nos estamos enfrentando todo el rato a lo mismo ¿Y yo cómo se os huyó el dark ahí arriba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Parkur! 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 Sí, 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 sí Uno se... A verra de dark Que aún no lo habíamos visto ¿Visto? Le golpea una cabra Sí, 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 sí ¿Ahí? Sí, sí, sí Vale Cuando todo el mundo le dé a listo, yo le dé a listo Yo le doy a listo Pues yo también le doy a listo Ya, cuando él esté listo le... ¿Y si no le doy? Pues no le doy yo tampoco Dark no hagas aprobable Nos quedamos ahí los 120 segundos ¿Eh? Después pasa... Después pasa... La casa A ver... ¡Cabra! ¡Hotia! ¡Espérate! ¡Ese no es! Siempre se me olvida, espérate ¡Ech! Iba a llamarlo Ben... Iba a llamarlo Benito ¿Cómo se llama la cabra de...? No, no sé Benson, Benson, creo Bueno De forma cariñosa, Benito Benito, Benito ¡El manvón! ¡El intentorio! ¡No es tío, ¿qué ha sido? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Benson ¿Qué ha dicho? No sé, algo de... Del conejo malo Es que va a morir Se llama Benito Antonio Martínez Ocasio ¿Sí? Buen nombre Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Meme! No voy Es muy meme ¡Eh! ¡Un Scar! ¡Scar! 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 Susi, me cago en la puta No nos estamos enfrentando al puto buu Aunque no te... No te va a engañar Nos está viniendo de puta madre las escaladas porque estamos farmeando un montón de bichos que tarde o temprano que tarde o temprano íbamos a tener que farmearse o sí ¡Lobo! ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué? Espera A lo mejor el bicho ese aquí no aparece porque es nivel 14 porque es nivel 14 y estos son 3 ¿Y habéis matado a uno? Uno Oye un poco de relajación ¿no? Que no había ni llegado tú Te siguen dando las cosas de todos modos las escaladas No, creo que no Sí, sí, sí Sí, porque yo tampoco había llegado y ya me estaban dando cosas ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Y yo, yo! ¡Que me está atrayendo! ¡Me está atrayendo sensualmente! Sensual Un movimiento sensual Sensual Ha sido duro, ¿eh? Sensual Muy bien Ha sido duro, ¿eh? Pa, vamos a lo gastar ¿Tú en serio? Después de que cualquier ¿Tú en serio? ZOMBI DE ZOMBIADICTOS, ¿eh, lobo? Ya. Lo sé. Es verdad. Ay. Realmente, de repente, se escuchaba eso. Sí.